Por favor, no se avergüenzas. Mírate, no eres nada bello. Es solo ansiedad, hermanito. Ya sabes que antes no era así. Antes, antes. Pues ahora no eres para nada bello ni amorosito. En cambio, en cambio, ¡mirad yo! ¡Ah! ¡Es precioso! ¡Hermanito! ¿Pero tú quién te crees que eres? Ten cuidado. Los actos tienen consecuencias. Gordy, ¿tú crees que yo seré el elegido? ¿Crees que podré ser hermoso y eterno? Sí, Azulín. Seguro que sí. ¡Azulín! ¡Despierta! ¿Qué? Es que la cama está súper mojada. Vaya. Tranquilo, Gordy. Lleva las sábanas a la lavandería y allí coges unas limpias. Luego las cambiamos y así nadie se dará cuenta. ¡Qué listo! Gracias por ser como eres. Corazón mimoso para ti. Corazón mimoso para ti también. ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Despertaos todos! ¿Eh? ¡Mirad! ¡El cerdo de Gordy se ha orinado en la cama! Fijaos. Quería hacer como si nada y sacarlas fuera para que nadie se enterase. ¡Se ha orinado! ¡Ah! ¡Son repugnantes! ¡Qué asco! ¿Por qué no nos dan comida de os... Hola, chicos. Ya estoy aquí. No. Oh, no. ¿De verdad va a venir Gordy con nosotros? Afirmativo, soldado achuchones. Necesitamos una bestia de carga que nos lleve los materiales y medicamentos. Está gordo, sí, lo sé. ¡Está fuerte! Pero nos va a retrasar. Nadie quiere que venga. ¡Eh, Pandi! ¡No te pases! ¡Es mi hermano! ¡Está muerto! ¡Oh, no! ¡Está sedit... ¡Esto! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Gordy! ¡Para ya! Dios mío, está fatal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, déjalo. Tenemos que irnos. ¡No! Vinca, vámonos. Solos, tú y yo. Siempre juntos, como decía mamá. Fíjate, está ya muerto. Aunque lo veas, en realidad ya no existe. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya estás muerto? ¡No! Sé que estás ahí, ¿vale? Vete, no quiero verte más. Te odio. Tengo hambre. ¿Ves como si me quieres? Bien, cuidado. No bebas mucho, que si no te orinas. ¿Eh, meoncitos? Los dos sabemos que el que te meas eres tú. A partir de ahora me vas a tratar con respeto. ¿O no estarás pensando en matarme a mí también? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes tratar a tu hermano así? ¡Lo hice por nosotros! Estás enfermo. Ya lo decía mamá. ¡No metas a mamá en esto! Yo la quería más que tú. Eres un manipulador. ¡Siempre lo has sido! ¡Al menos no soy un asesino! ¿Cómo has dicho? Cariño, prométeme una cosa. Cuida de tu hermano. Él lo necesita. Tienes que quererlo mucho y protegerle. Prométemelo. Prométemelo, gordi. ¡Escucha, azulín! ¡Un gran río! ¡Nos llevará a una salida! ¡Aquí hay una planta de arándanos! ¡Es enorme! ¡Vamos, ven! ¡Puedes acercarte! ¡Por el sagrado corazón! ¡Son enormes! ¡Arándanos, arándanoliciosos! ¡Está todo lleno de arándanos! ¡Puedes acercarte! No, no, no. Oh, no, no, Azulín. Oh, no. Azulín. Azulín. Azulín, ¿dónde estás? Azulín, Dios mío. Azulín. Azulín. Que estés vivo es un regalo de Dios. Tu pobre hermano no tuvo tanta suerte. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No te acerques. ¿Quién eres tú? Gordy. ¿No me reconoces? Hermanito. ¡Azulín! ¡Pobrecito! ¿Qué has hecho? Mira. Mira mi cara. Soy un monstruo. Siempre lo he sido. Fue mi culpa. Fue todo por mi culpa. Fue todo por ti. Fue todo por mi culpa. Fue todo el sobrepes. Check u pouco. Fue todo por mi culpa.